Estamos en el asentamiento San Antonio, San Antonio II sería, y ya hace dos años, sin que nadie nos haga caso, nos visite, y pedimos ayuda, necesitamos una casa, necesitamos que se acerquen y vean cómo vivimos, ya no se puede acá, todo tipo de necesidad hay. ¿Cómo vive con su grupo familiar? Cuéntame un poquito, ¿cuántos son en su familia? Somos cuatro, sí, y la vivimos como podemos, porque es muy difícil acá, como verás son casitas hechas así nomás, y necesitamos asistencia de alguien que se acerque, el gobernador, a ver, que no se olvide de nosotros. ¿Y cómo fue que terminaste acá? Sin posibilidad de alquilar, que no tenés trabajo, tenés alguien que te ayude, contanos un poquito tu historia. No, no, no tengo, yo alquilaba, se me hizo imposible pagar el alquiler porque mi marido es solamente changarín, no, no alcanza, y no tengo ningún pariente por acá, no tengo donde parar, por eso vine acá a ver si tenía posibilidad de algún techo, pero hasta ahora, ya hace dos años y no, no hay nada. ¿Están colgados de la energía, con el agua, cómo hacen? Y estamos todos colgados, robamos, si es honesto, de un solo cable, que son re peligrosos, y el agua también, sacamos de aquellos lados, pero cuando quieren nomás sale también, porque son precarias nomás. ¿Y qué más te gustaría decir ahora, aprovechando por ahí que viene el medio, para que la gente sepa, las autoridades también, qué es la prioridad que ustedes necesitan acá? Y una casa, una casa necesitamos, porque para eso estamos. La verdad que toda clase de ayuda que nos dan, nos hace falta, pero es la casa en la que queremos. Mariana del Carmen Mendoza me llamo. ¿Dónde estamos ahora, Mariana, contame? En el barrio San Antonio II, estamos acá metidos hace dos años, vinimos para que nos vengan a dar una solución, para que nos den una casa. Porque nosotros no tenemos dónde ir, por eso vinimos acá a meternos, para ver si alguien nos da una solución. Y hasta ahora, nadie nos apresó. Lo único que vino fue esa alancadena y vino y nos prometió que ella no iba a dar módulos, y vino, sacó fotos, todo vino. Y hasta ahí, y hace un año, un año ella vino. Y mire, ahora ya estamos dos años, hace tres años ya que estábamos acá, y ella ni apareció más después. Vino, se sacó todo foto y se fue. Y ya ni apareció, y nosotros quedamos acá como en la nada, porque todo el mundo dice, nadie sabe que acá hay un asuntamiento. Y como verán, allá en el 8 de 11 hay cantidad de módulos que se roban. Las chapas, las puertas, las ventanas, todo, y por qué es lo que nos dan a nosotros, si nosotros estamos acá necesitando. ¿Y cómo hacen? Bueno, ahora, mal que mal, bueno, está todo seco, día de lluvia, así como hacen con tu familia. Y no sabemos ni dónde correr, porque entra agua por todos lados. Se llena, se inunda todo acá, los cables que tenemos bajo tierra, que son para la luz, eso corremos riesgo, de los chicos. Porque los chicos, lo que tenemos más nosotros es miedo por ellos, porque como verán, hay cantidad de chicos acá, cantidad. Y eso es lo que nosotros queremos, encima se enferman todos de balde. Se enferman de la gripe, de la garganta, de todo. Porque acá el tiempo, cuando llueve, encima no podemos ni salir al hospital ni nada. Por eso nosotros queremos, ojalá que con esto podamos tener una solución ya. ¿Qué más te gustaría mencionar? ¿De cuánto ha estado? Yo estoy de seis meses ahora, y tengo una nena de cinco años, que va al jardín, y acá como verán, ya cuando llueve yo no le puedo llevar al jardín a ella. Y eso es lo que más nosotros queremos, que nos saquen de acá, para que los chicos puedan tener una educación más buena. Mi hija tuvo cesárea su bebé, y ahora recibí que tiene que ir a Buenos Aires a operar su corazón. Y si puede a alguien, le puede ayudar, porque ella está todo el día en el hospital de niños. Ella viene para dormir nomás, y para las cinco ya se vaya, porque para las seis y media no se tiene que sacar la leche. Y necesito a ver si por ahí hay una ayuda para ella, y como dice la señora, acá es posible hasta cuando llueve. Más que tengo este miñetito, y ella con su bebé también enfermo. Que sí, porque ella tiene que operar dos cosas de su corazón, y acá tiene polémica y tiene que mandar. ¿Hace cuánto estás acá en el asentamiento? Y yo hace dos años, cuatro meses que estoy acá. Sí. Con mi hija, esa ya está mi hija de bebé, la mamá de bebé. ¿Y qué es la prioridad? Y nosotros necesitamos una ayuda acá, porque a veces no tenemos mercadería, cuando llueve no puede salir a rebuscar. Más que hay chicos, yo por ejemplo ahora no puedo rebuscar, porque mi hija que está en el hospital, el niño me dejó su hijo de siete años. Y no puedo ir para aquí y para allá, tengo otra mío. Y ahora me voy a llevarle a la escuela, y ahora tengo que ir a buscar, porque su mamá no puede. Y si hay una ayuda, y como dice la señora, acá es posible estar, necesitamos un lugar para estar con los bebés. Sí, y todo eso. Yo hace más o menos también un año y medio que estoy acá, también esperando una casita, porque no puedo estar. Yo vivía en la casa de mi suero, y bueno, ahora necesito una casita para estar, mi propia casita quiero, vio. Y estoy acá con esta gente también, compartiendo, estando con ellos en los días de lluvia, no podemos salir. O a veces yo estoy con dolor de cintura, tengo hernia de disco. Bueno, me voy otra vez ahí del lugar donde estoy en la casa de mi suero, y bueno, cuando está seco acá me vengo. Porque con los problemas que tengo de los huesos, más todo eso, y bueno, estoy esperando también una casita que nos den. Estamos en la lucha acá con todas las familias, porque somos unidos acá, nos ayudamos entre todos, pero necesitamos que alguien se ocupe de, hay muchos niños, más por los niños, vio, que tenga compasión de nosotros, viste. Y con la ayuda de Dios también, nosotros acá también ponemos todo en manos de Dios, porque Dios es el que hace todo, el que abre las puertas, vio, y ahí estamos esperando eso. Y no podía pagar más el alquiler, se me hizo difícil, y por eso tuve que venir para acá. ¿Vos sos del interior de Capital? No, de acá de Formosa soy, sí. ¿Tienes quien te ayude para sostener? No, no. ¿Y tu familia? Sí, sí, tengo mi familia, pero no da gusto vivir en casa ajena también, entonces recurrí, vine acá y me dieron un espacio y hice para mi casita. Y es difícil vivir porque mis hijos, por ejemplo, tienen que ir al colegio en bicicleta, hasta allá, hasta el barrio La Colonia, en el colegio El 80, a ver si el gobierno hace algo por nosotros, porque hay mucho barro y es difícil. ¿Cómo se arreglan acá? Porque energía no hay, se colgaron. Después, ¿el agua de dónde sacan? El agua estiramos con una manguera y nos llega hasta allá. Compramos todos juntos un pedacito de manguera. ¿Entre todos ayudaron? Sí, y la luz nos enganchamos nomás, sí, pero cuando hay mucha agua es muy peligroso porque hay mucha humedad. ¿Ustedes están en condiciones entonces de recibir hasta módulos, no tienen problema? Sí, no tenemos problema, no, sí. ¿Alguien lo censó en algún momento? Sí, ANSE vino y nos censó dos veces o tres por ahí, pero nada, ninguna solución todavía. Y yo necesito mucha ayuda porque yo estoy en el tema de mi nena acá y me da bronca porque no veo que están ayudando. Veo muchas personas que están sufriendo y me da bronca. O el tema de mi hijo, le está saliendo grano. Por el tema del agua, queda mucha agua hasta acá y tenemos que ayudar entre todos. Y no sé, me dijeron que me van a dar módulos, a todos lo dijeron. Y estoy esperando un apoyo, una ayuda y me da gusto. Y ¿dónde está la persona que nos iba a ayudar? Eso no entiendo. Yo estoy un mes ya acá con él y estoy sufriendo y tengo que ir en casa de mi suegra para que me ayude el tema de la comida y todo. ¿Cómo no tenés trabajo? No, yo no trabajo. Yo ahora no estoy cobrando la asignación. ¿Qué pasó? Me cortaron, parece, porque yo tengo que presentar el tema, el papel de los dueños. Y no sé lo que voy a hacer ahora. Ahora no tengo nada de mercadería, nada no tengo. ¿Y vos sosola? ¿Tenés quien te ayude? Y tengo a mi pareja que está ahí. ¿El trabajo? No, tampoco. ¿La prioridad cuál sería, mi reina? ¿Qué es lo que vos más necesitas? Mercadería, remedio por el tema de sus brazos. Y ahora tengo que ir a la sala para que me ayuden también. ¿Salita por acá cuánto tenés que caminar? En la sala de San Antonio. Estamos acá en el asentamiento hace, ya van a ser tres años. El problema no es estar acá. Si nos dejan estar tranquilos acá, podemos vivir, podemos soportar el barro, la humedad, la lluvia, el viento, la tormenta. Pero hay órdenes al ojo que llegan cada dos meses, cada un mes, te llegan las órdenes al ojo. Y tenemos que hacer lo posible, imposible, pedir ayuda a todos para que nos den un amparo. Porque tampoco nos quieren dar un amparo para seguir viviendo acá. Y nos quieren sacar a la calle nomás. ¿No saben ustedes quién es el terreno? Sí, ya nos llegó una orden de Cariaga, Rafael. Tenemos una demanda de él. Estamos en juicio. Pero ya tenemos toda la de perder. Es su terreno. Nosotros no queremos su terreno. Nosotros queremos que el gobierno nos dé un lugar donde hacer nuestra casa. Si no nos quieren dar módulos, donde hacer nuestras casas a medida que nosotros podamos.